Tiro una historia pensando qué hacer, pero ese que quiere no le responde Y el que en verdad la quiere y por ella se muere, le tiro un mensaje y no le contesto Tiene una amiga pastilla adictiva que todos los días entran de presión Se crea entretenida pero es aburrida, encerrada en su vista y en su habitación No, no le importa, caprichosa Se pasa el año esperando el verano para poder usar poca ropa Y hoy me cansé de tus problemas y tus vueltas y a la mierda Tú, y tú, y tú, maneras de ser, de todo mío también con su, y tú, actitud en el club Dejamos sin querer queriendo, queriendo llamar